You let me hear like a shark out lying on the sidewalk waiting for the rain to wash away, wash away. You keep coming back to the scene of the crime, but the dead can't speak and there's nothing left to say anyway. You keep coming back to the scene of 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 the scene. You keep coming back to the scene of 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 the scene Necesita una llave Pues vale A ver donde encuentro la puta llave Macho A ver donde encuentro la puta llave En medio de los tosos Como se dice en Alicia Los tosos Por aquí habrá algo No tiene pinta de haber nada Una piedra Más piedras Más piedras Pero aquí hay unas escaleras Que no sé a dónde las van a llevar A ningún sitio, ¿verdad? Joder, tía Espera, ahí hay un tipo Hay un tipo ahí sentado Haciendo... Yo qué sé qué está haciendo Froting con el... Yo qué sé Pues nada ¿Dónde está la puta llave? Mira, se me están acabando las pilas, tío Pajaritos, déjala ahí Hostia ¿Y ahí? Hay una luz ¿Es la casa de antes? No ¿Quién hay ahí? ¿Quién hay ahí? Aquí está la llave, vale Estupendo No Vamos a coger la pila Y la llave de la... Ahora tenemos que ir a la casa de allá Uh Uh Ahí aparece Slender Ese era Slender por lo menos Vamos allá Baby La casa estaba Por aquí, ¿no? Sí, es ahí Creo que era esa, ¿no? ¿Voy en la dirección correcta? O no O no voy en ninguna dirección Ahora sí que me he perdido, tío Eh, eh, eh ¿Dónde está la casita? ¿Dónde está la casa? Esa, ¿no? Sí, era esta, vale Bien Uf No sé si quiero entrar Uy, uy, uy Fijo que el cura está haciéndome una trampa de las suyas Cura O sea, por aquí Curita mía Curita ¿Qué coño? 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones era eso? Joder, no había sentido tanta miedo en todo el puto juego La puta ciga por la puerta Joder Oh no, me recupero del puto susto Ah Dios Respira Uno Dos Tres Eh ¿Cuál es el puto susto? ¿Por dónde tengo que ir? Si sois tan amados de decirme Me ayudaría mucho Ah, mira, por aquí Por aquí nada, mancha Que no he salido Espera, eso es una escalera Una escalera, vale, vale, vale Pues vamos a escalar por aquí ¡Qué puto susto el fantasma! Lo que me falta por ver un espíritu en el juego Me echamos su puta madre Joder Respira, ángel Respira Mierda Vale Vamos por el tejado Y viene el duende Hostia Va a haber que saltar Ah, ahí a lo loco Muy bien, chaval Haciendo un poco de ejercicio ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué, loco? Ah, vale, para ahí Vale, salta por aquí Salta por aquí Subimos por aquí, vale Seguimos por aquí, vale Ahora nos tendremos que meter por esta cornisa Tan estrecha y tan bonita Uy, cae un costa ahí al lado, fijo Ahora habrá que saltar por ahí Mierda, tío No me jodas que has fleado ¿Dónde has caído, tío? Ah, pero puedes escalar por aquí, ¿verdad? ¿O qué? ¿Qué? ¿Te recuperas del golpe o qué? ¿Dónde coño he caído, tú? Si puedes saber Porque ahora vamos Hay una puerta ahí Una puerta ahí Y por aquí como que no puedo subir Tendré que ir por la puerta Espera, esto no será otro espíritu Los cojones, ¿no? La puerta está cerrada, tío Y aquí hay una pila Y un tío muerto Haciéndonos normal ¡Eh! 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 ¿Qué oí ahí? ¡Uf! Nada, candado, candado Vale, vale Puedo saltar por aquí Vale, vale Estupendo Llegué escalando Como un gran Como... ¡Hostia! ¿Qué? ¿Qué qué? ¿Quién está ahí? ¿Quién ha hablado? ¡Shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Que he oído hablar a alguien Y no sé dónde ¿De dónde viene esa voz? ¿Hay una puerta? ¿Podremos entrar, no? La tranca ¿Cómo era de esperar? Se me cago en su vieja La coneja ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Loco! 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 ¿Ya estás haciendo? ¿Ya estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Parkour? ¿Parkour? Eh... ¿Dónde? Aquí hay un tipo sentado A partir Recoge la batería Y ahora, pues Vamos por aquí ¿Dónde estará el Otro loco más? Es porque se puede ir para arriba, ¿no? ¿Qué pone ahí? Pone que esa puerta está trancada Como mandan los cánones Y hay dos hitos por ahí Y me da mal rollo Que flipo Porque como salga otro Ghost de ese ¿Cómo salga otro Ghost de ese? No, por aquí no tiene salida Parece Y esa musiquita Deja de tocarme los cojones Musiquita ¡Hostia! ¿Qué estás meando? Eh ¡Ah! 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 Coña ¿Ahora qué? Ah, otra Un golpe ahí ¿Ahora qué? Es lo que me pregunto yo Porque ahora no sé ¿Por dónde coño voy ahora? Con esto no puedo hacer nada, tío Por aquí no hay salida Esta puerta no puedo abrirla Prison block Vale, que estamos en la prisión Vale, aceptando Pero Espera, ¿por aquí puedo hacer algo? Espera ¿Por aquí no me cae el tono? Cuando suena la musiquita No sé si es que hice bien o no No, estoy en un puto cementerio En todo lugar. Al final hice bien en tirarme. Aunque, al puto cementerio, a lo loco ahí. Estoy muy loco, soy... ...y me relocazo. Y ahora me quedo en la duda de... ¿Dónde coño estará yendo bien por aquí? Tendré que saltar y tocarme las flotas. Guardando, vale. Eso no sé si es bueno o que me acaba de meter un piñazo que... Ehm... no veo nada. No veo nadita de nada, que... No estará el camino. No estará el puto camino. Y ahí es uno mal tirado. ¡¿Qué pasa?! ¡Eso se queda más susto que todos los juntos! ¡Eh! Tenemos a un invitado en esta parte final del capítulo de Black. ¿Qué pasa, man? Lo reconocéis? ¿Me imaginas que se agache ahora el informe? Bueno, enseñamos. Ahora, como parezca por ahí, ya... La risa se va a necesitar. ¿Podré ir? Claro. Yo llego a... Atrancada. Vale. Pues ahora no se ponen. Me voy a... Por donde me subo, a ver. Está ahí, por mí. Aparte de nada, en absoluto. Se me hace eso. Si, si, si. Ah, claro. Oh, para aquí. Si, ¿no? Uh. Una plaza, seguro. Es gigante, igual está por ahí. No escuches la música así como un pueblo acá. O sea, estuve escribiendo, ¿no? Si. Tiene que escribir ahí. ¿Padre? ¡Padre! Tenemos que buscar a la tira. Ahí hay como cadáveres y tal en la zona. No. No. ¿Por qué puedes escalar, no? Si. Ah, vale. Igual se puede entrar por ahí. Igual sí, ¿no? Vale. ¡Bien! 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 ¡Soy listo, eh! Soy listo, pero de cojones. Y aquí... Esto va a estar trancado. Que, Juan. Hazlo. Sí. La, 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 la... La, 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 la... 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 La, 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 la... La, 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 la... No, no, no. No, no, no. No sé dónde estás. ¿Qué tal, hombre? Abraham. Este tío no estará un poco... Loca, ¿no? Ah, está chocado. Espera. No, aquí. Por aquí no podéis ir. Bien, bien. Por ahí hay una ventana. Tranquilo. Eh, espera. Eso es algo... ¿No ves como una sombra ahí al lado? Pues mi impresión... Parece que exista DP, ¿no? Sí. Y parece otra cosa que se la estaba ahí... Sí. Una cosa muy rara. Mira pa' aquí. No es por nada, eh. Qué bueno. Bueno. Parece que se la estaba ahí... Cascando, vale. Sí. La verdad está muy locos. Le he echado la acción ahí... ¿Eh? ¿Miraste? Sí. Mira pa' aquí. Sí. Mierda, tío. Lo más oprimido me da es que me suena el WhatsApp. No puedo abrirlo, por favor. Me puedes jugar para la ventana, ¿eh? Sí. Eh... Gracias por el... Gracias por el... ¿Me da mal rollo? No puedo abrirlo. Es que yo creo que está metido donde está la luz. Tengo que echar aquí... No puedo... Acércate ahí y si quieres que le dé... A ver... No puedo abrirlo. Pero esto es algo que hay que ajudar, ¿vale? Vale. No pues se le has roto, ¿sabes? Es que... Suena como si alguien estuviera... Sí, digamos. Se la debe estar... Se la llega otra vez. Se la casca otra vez. Contra la pared estando, ¿sabes? ¿Qué ahí? Ven a la luz. Agachado. Guardando. Salvo. La verdad es que puedo ir aquí. La minería para echarlo. Y... Oh, luz. Hostia. Aquí. No? No, es un mierda. Ah, sí. Para proceder. Vamos, aquí es una luz. Ahora hay que ir por allá. No sé si hay una puerta. No, aquí es sólo una esquina. Eeeeee. Hubo. Vale, no es nadie. Pero las fuerzas están abiertas. Si eso no me da ningún rollo. A ver. Una parte de atrás. Desde no dará la cisterna. No se me pasa. Uff. Izquierda o derecha. Derecha. Creo que... Te has encontrado ahí. ¿Qué coño? Es que... ¿Sabes? Me estoy poniendo un poco tenso porque se me está pagando la pinta. Ni que fuera el duro hacer el coño. Ya. Y aquí hay algo para esconderse. Con lo cual me da más malo aún. ¿Sabes? Como si... Bien. Como el grámar se me ha ido tanto. Por la pena. Me voy a meter aquí. Si la gaza me lo permite. Ahora. No voy a hacer. Cucú. Miau. Cucú. A ver, mi Dios. A ver, hay dos. No hay dos. No hay dos. Que me pasados. Por precaución, vamos a intentar caminar. No. Si. Porque volarlo creo que pueda. Si. Un salido de fondo. Es como una luz un poco... Ah. Mira. No hay dos. Está escaleras. Habrá que subir. Dijo que estaban los pisos superiores, ¿no? ¡Ah! ¡Pero qué, 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 qué jodores! Sube, sube ahora. No puedo subir, tío. ¿Ves ahí mi libro en el documento? ¿Y ahora qué hago, tío? Esa es la gran pregunta. ¿Para que yo jugando bien, eh? No. Bueno, pero no hay... Solo hay para esconderse. Sí. Y... Y ahí está cerrada, tengo que volver para atrás. Vamos. Empiezo a atascar más de nuevo. Porque ya vine, ¿no? Sí. ¡Ah, mira, mira, mira! Escaleras para arriba. No, escaleras para abajo. Todo recto, ¿no? Sí. Pero está cerrada la puerta. ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, qué puto! ¿Me persigue? No. Es tonto. No, pues no viene, eh. Yo que no diría. Igual no es malo. ¿No es malo? Es que es... Cierda la placa. Recuerda que te viene ahí, eh. No te... Se pone ahí como si fuera que hiciera el reloj, ¿sabes? Para tirar un penalti. Hostia. Tengo que pasar por ahí a huevos cuando estoy ahí. ¿Quieres un burillo? Es el que víamos antes. ¿Se estaba cascando? Sí. Es el mismo nombre que tiene... Muy larga. A ver... Voy a tener que hacer un... O te vas, o te meto un respeto por el culo. O vas, o voy a tener que ser cantoso y correr como si de la mañana. Yeah, you man. ¿Ves? Es un burillo. Ahora pasa por ahí, te pincha. Es que es como si te hubiera ciego o algo, ¿no? No, si soy todo ciego. ¿Qué hago? Pasa. Pasa, te paso. Te voy a salir. Pasa, si se está rascando los huevos. Tiene que estar con la caña de pescar. Es que me está viendo. Me está viendo. No, pues no. ¡Vuelan SIA! No, no. Hay gente que camine y me pise. No, pues que para que vuelan SIA. Por aquí no voy a poder ir. Hay más de simples que el marón. Ahí hay como luz, ¿no? Voy a apagar la batería. Aquí, no sé. Me da a mí que... Desde la pared... Coge que arriba, ahí, ahí. Tiene la luz y tal. Y salta. No, es que no le da. No corres. No puedes parar el test para uno. Ah, no. Sí. Bien, lo conseguimos. Al final tenías razón. Había que saldrás. Y ahora, pues debería abrirse la puerta también. El cura tendría que estar por aquí. Yo creo que aún así hay que subir un piso más. Y el ascensor no puedo usar. Pero aún así hay que apriotarse desde aquí. Ahí. ¿Aquí anda la buscador? Sí, ahí hay como una hoguera o una luz. No puedo esconderse. Es el lato. ¡Aquí aquí! ¡Eh! ¡Puedes cruzar desde el otro lado! Ahora, ¿qué? ¿Aquí ya? Lo cual no sé si es bueno señalos, ¿no? Sí, fue pasillo. ¿Aquí recuerdas? Le voy a ir. La cuestión es que si es aquí, nunca sobran. No. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver. Mmm. Tampoco. Por ahí hay otra puerta. Qué abierta, ¿verdad? Todas están abiertas aquí. Eh, 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 bueno, bueno. Tiene pinta de loco que te cagas. Ah, y hay una pila a su lado. Es que hay que tener cojones para hacerme esto. Yo creo que te haga nada, eh. O... Mira, justo a ver dónde está la pila. Mira, le faltan menos de los pies. Mira, por aquí. Por ahí, por ahí. ¿Cómo lo ves? No sé por dónde está la puerta. Por esta, ¿eh? Sí. Pero el tipo de cosa se pega. ¿Te imaginas? No, yo creo que no hace falta que... A ver, sal... Por ahí puedo saltar, creo, ¿no? Sí. Ah, espera. Hay que ir a decir algo así. Sí, otro así. Dos. Por falta de una. ¿Nunca vivir en dos puntos en el juego? Sí. Nada así. Hostia, te lo voy a ver, eh. La verdad con mi... No, no, no. Mucho. Bueno, tal vez estoy en casa también. Es que es lógico que te estoy de acuerdo. La has perdido con mi cámara, ve mi cámara, ¿no? No, no, no. No, y tú el mismo lo ves, ¿no? Igual el... Otra sale que me da mal. ¿Qué hay ahí? Un cuerpo. Y otra pila en el cuerpo. Es que dejan las pilas a huevo, tío. Por bien, bien. O sea, tú cuando vas a operar, que sabes, lo que sea, operas las pilas, ¿sabes? Sí. Es lo no. Y ahora... Es un problema. Y en la cine, ¿no? No, no, no. No, 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 no. Ah, no, 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 no. Ah, no, es para jugar otra, su idea. Ah, está bien ahí el tipo, mía. Es todo, ¿eh? Si hay tan... Si, pues, en la vela. Es que ahora me pillas, en plan... Creo que lo voy a dejar aquí, por hoy, y luego investigaré más, a ver cómo me lo supero. ¡Eh, jejeje! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el siguiente capítulo The Last! ¡Adiós!